La transformación pacífica del país 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 de difamación en lugar de responderle a los alicientes que fueron los que lo eligieron para pacificar a este territorio. Última pregunta, Ricardo. Además de que estés en el sistema de protección a periodistas, ¿esperarías algún tipo de ayuda más por parte del gobierno federal? ¿Alguna investigación o alguna atracción en su momento del caso para que intervenga la Fiscalía General de la República? Yo creo que la Fiscalía tiene que intervenir pero desde hace rato, porque las denuncias no las hice yo. Lo que yo revelé no es algo nuevo para la sociedad. Estas denuncias vienen de tiempo atrás. Yo lo primero que preguntaría es por qué la Fiscalía General de la República no ha integrado una carpeta. Y es un tema que se puede seguir de oficio. Ante una situación de crisis en un estado, la primera responsabilidad de una fiscalía es investigar qué está pasando por el tema del firme organizado. Hasta hoy ignoramos, porque no nos han informado nada y la Fiscalía General de la República ha integrado carpetas sobre el gobernador de Jalisco. Fíjense la situación que se presenta en Jalisco. Y como es gobernador y tiene todo el poder y es más que evidente que en varias en varios medios de comunicación y en varios ahora sí que en varias declaraciones se ha dado a conocer que el señor tiene secuestrado el estado y los poderes. ya se metió con la universidad y los estudiantes también con los periodistas es decir que ahí se vive una dictadura. Nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima.